Amigos, el día de hoy a la cabina del show de la mejor llega esta agrupación que nos encanta y que es la segunda vez que nos acompaña. Hoy aquí están con nosotros, los Laras. ¿Cómo están muchachones? Qué gusto saludarlos en este arranque de año 2024 ya en febrero. Y ustedes con novedades y estrenos. Cuéntame, Edu, ¿cómo están? El gusto es mío, Cintia. Muchísimas gracias nuevamente con toda la bandera. Aquí ya nos hacía falta esta vibra, compadre, de veras. Se siente la vibra aquí en cabina, ¿verdad? De veras que le veo la cara a todos igual que nosotros, bien activas, compadre. Estamos con todo, estamos con todo. Oye, pero ustedes también, trae un besito con humo, que es una canción que yo creo que los vuelve y los va a volver a posicionar en el gusto del público como fumando. Primeramente, Dios, Cintia, claro, esa es la intención. Así se llama la canción, ¿eh? No estoy diciendo que están fumando. Sí, Racita, pues ese es el estreno que tenemos ahorita, besito con humo. Por eso lo recomendamos a todas aquellas parejitas que de repente comparten más que la intimidad, también se comparten el cigarrito, el humo. Es una realita que apenas la acabamos de estrenar y va muy bien, gracias a Dios. Otra vez vamos sobre lo mismo, vamos sobre el humito y no nos bajamos de ahí, compadre, para poder seguir la misma línea. ¿Quién compuso esta rola, compadre? Mi compadrito, se llama el nombre, compadre. Arturo Leiva, compadre. Arturo Leiva, ok. Sí, un personaje que nos apoyó con esta rolita, nos gustó y dijimos sobre, vamos a darle. Oye, pero aparte, la letra, ahorita estaban haciendo aquí un soundcheck un poquito para que ahorita van a tener la oportunidad de ustedes, nuestro público, de escucharla en vivo por primera vez. Es sugestiva. O sea, uno le puede dar como que el contexto que le vaya gustando, que se le vaya antojando o la costumbre que vaya teniendo. Pero de cualquier manera, pues el pensar en que te das un beso y hay humo de por medio, el humo que sea, bueno, menos el de las tortillas quemadas, pues es sugestivo, es sensual. O los frijoles quemados. O el vaporcito que sale en la mañana. Entonces, bueno, yo creo que para que la gente no se quede con las ganas de escucharla, pues la canten, ¿no? Aquí en vivo y en directo para todos. Claro, claro, vamos a ver cómo sale, porque no hay besita, compadre, estamos estrenándola apenas por ahí. Te damos una besita. Te damos una besita, nos manda un besito, besito con humo y dice, me ha gustado hablar con... ¡Ale! ¡Ale! Pues ya no tardan en empezar, ya hay una que otra ahí en TikTok y no tarda en pasar algo viral como les pasó con la canción anterior. Claro que sí, esta es la intención de darle otra vez a los chavales, porque ya estábamos haciendo... Este, por ahí, hacemos también personalizados y otros temitas, pero la raza como que, ¿qué onda mi Lara? No, no se bajen del avión, síganos motivando con esas rolitas a toda la raza que de repente consume humito y los que no tan bien, ¿verdad? ¿Lavando? Claro, compadre. ¡Ándele! ¡Lavanda motera! Oye, pero deja tú, el humo ya hay hasta del babe y así de sabores, ¿no? Y todo el rollo. Dicen, dicen, ¿no? Ya hay un montón. Dicen, yo no fumo. El peso pluma tiene una marca también que, híjoles, ¿pa' qué te cuento, eh? ¿También de humo? Te lleva a Júpiter. Pero que te mandan para Júpiter. Pero también hay babe que no te manda para ningún lado, ¿no? Bueno, yo ni sé, yo la verdad. No sé. Pues fíjate que, ¿sabe qué, Mer? Una vez, una, compadre, que la verdad sí hasta me hizo recordar mi infancia. Usted ya tiene mucho rato. Te regañó, o sea, una que te regañó. Sí, ándale, compadre, la que me ubicó. ¡Eh, morro, cálmese! Sí. Oye, ¿y qué más viene para ustedes? ¿Qué más quieren hacer? Yo creo que también las colaboraciones que ahorita están tan en boga entre todas las agrupaciones, pues en los Lara, ¿no se deben decir? ¿O no tenés el teclado? No, sí, sí viene. Sí viene, pero pues no. Sí, nomás que no sé. Pero está cansado. No, está cansado. Tiene frío, tiene frío. Sí. Este, fíjate que sí se vienen colaboraciones por importantes, se vienen algunas por ahí que traemos entre manos. Ya diga, ya diga, hombre. No, lo que pasa es que tenemos que confirmar, tenemos que confirmar las algunas. ¡Listras! No, la jugada adivina quién, exacto, exacto. No, tenemos algo por ahí. Se me ha ido brincando. Y este, posiblemente va a acabar en todo el chingado. ¡Anda, dude! Sí, la verdad, pues, esa es la intención. Vamos a grabar con todos los géneros por ahí. Por ahí me comprometo con mi compadre Homero, ¿verdad? Queremos hacer algo con los señorones. Por ahí hay un proyecto que se llama El Palomazo, en la familia cerca. Los calletes. Claro que sí, no, nomás los calletes están dando humor y todo eso. Y queremos por ahí a ver si se puede hacer algo, primeramente Dios. Digo, señorones que merecen respeto, ¿verdad? Y pues queremos saber qué es que sale por ahí algo avionado con el señor Lalo Mora. ¡Ándale! ¡Buenorito! Oye, pero se saben canciones de Lalo Mora, sí. Sí, porque no, si son de la vieja escuela, ¿cómo no? A ver, a ver, a ver, a ver. Lalo Mora. A ver, a ver, vamos a ver. A orillas del río Bravo. Ahí está, ahí está, para que vean. Sí, tenemos valor. ¡Ándale! ¡Ay, me gustó! Si la gente quiere pedir rolas, aquí los señores se las saben todas, todas. De una vez, a través del 5580-032-9777 y también 5552-630-9777. Aquí están los Lara para ustedes. ¿Qué es? ¿De una vez o qué? ¡Hola, hola! ¡A la canción, perdón! ¡Perdón! Ah, yo creo que ya... ¡Muy temprano, muy temprano! No, no, la canción, la canción. No, no, me confundí muchísimo. No, 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 no. Oiga, no andamos motivando a la gente, porque luego van a decir que andamos motivando a la gente. ¿A quién hace lo que puede y lo que quiere? ¿Y qué tiene? Mire, yo lo único que les puedo decir es que... Este... ¡Ándale! A ver, a ver, Topo Mix, dame un besito con humo. No, no, no. Ay, Topo, sube tres escalones y se está ahogando. Dos escalones. ¡Vámonos! Para ser temprano. Oye, mira, ya con las canciones de los Laras ya pegan, ¿eh? O sea, ahorita ya me siento raro. Ya, ya, ya con eso. Oye, ¿pero tienen una canción con el Mimoso? Sí, sí. De hecho, tenemos tres, ¿verdad, compadre? Mira, con ellos se grabó. Ah, a ver, sí les hizo el Padme. Ah, el santo niño artillero de Pauca. Tenemos un cantante que les gustaría echar su palomazo con ustedes. Ah, compadre, nomás ofrézcale un cigarrito. No, ya, ya, ya. Ya, ya, de hecho, ya me lo eché a las seis de la mañana. No, que se lo ofrezcas al Mimoso para que te diga que sí. Ándale, y entonces va a decirle que sí, ¿verdad? Porque fue y le dijo y le dijo, no, compadre. No, es que no le ofreció nada. Ah, ya estoy cansado, me dijo. Y le dije, ah, sí, yo también. Al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería, Mimoso, te quiero. Sí, se nos dio la oportunidad de grabarme con mi compadre Mimoso, una de las grandes voces también en el Regional Mexicano. Y, pues, ahí estamos haciendo la colaboración con ellos. Acaba de salir un temita también con él. Total, ya se fue. Otra de las rolitas también de Gerami, compadre Mimoso, de las que valen horror todavía. Oye, me gusta cuando cantan las de Chalino porque te salen igualito. Oye, te salen bien perras las rolas de Chalino. Eso no puede faltar, eso no puede faltar las de Chalino. Ahí le va, viejo. Chalino, ¿cómo estás, Chalino? No le haces esa nota a Chalino. Ah, ya estamos. Oye, qué igualito. Oye, una de Chalino por actual. O sea, con la voz de Chalino. ¿Cómo sería Chalino cantando...? ¿Y todo para qué de intocable? Cantando la bebé. Uy, Chalino. A ver, Chalino. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Qué tal, Chalino? Qué bueno que esté aquí con nosotros Chalino. Otra más. Urias, ¿qué tal? ¿Sorprendido, Urias? No, estoy muy sorprendida. Estoy así como pensando así de... ¿Chalino cantando como cuál? Oye, ¿tienes más voces? Híjole. Quítame el barrio. Sí. Pero ya le dimos, a ver. Cántame, Paquita. Rata inmunda. Animal rastrero. Es coreo de la vida. Adificio mal hecho. Rata dedos. Es que para inspirarme tengo que ver al cabrón de Lalo aquí enfrente. Lalo, ponte enfrente Lalo. Ponte enfrente Lalo. Ponte Lalo frente. Digo, ponte enfrente Lalo. Ahí la otra vez. A ver, Lalo. Yo pido que todos los días sea un desay. Yo pido que todos los días sea un desay. A ver, ¿cómo se escucharía Shakira cantando f***? A ver, Shakira es f***. Déjame, 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 voy a poner el... Ponte el pie, ponte el pie. No, ponte el pico. Me voy a poner pa' que de verdad. Shakira, pero con la guitarra, con la guitarra. Shakira, que falta. Ahí se lo puede imitar mucho porque casi canta él. Porque ahí le da el mismo tono, ¿no? Sí, fíjese que realmente yo soy fan y he siempre sido fan de la música del señor Chalino Sánchez. O sea, yo desde Morrito, todas las rolitas, Nieves de Enero, todas las canciones. O sea, la pasada escuchando. Las tienes bien trabajadas, pues. Sí, no, no. O sea, tu papá las puede ir todos los días. No, mi papá tiene una voz muy similar a la del señor Chalino Sánchez. Entonces yo como que me empecé. ¿Ah, sí, Livo? ¿Ah, Livo? ¿Qué es la Nieves de Enero? ¿Qué es la Nieves de Enero? ¿Qué es la Nieves de Enero? Livo, calladito, calladito. Livo. Ah, mira. Don Livo. Don Livo. A ver, Don Livo. Don Livo. Don Livo. Don Livo. A ver, Livo. Pon el micrófono. Acerca el micro, Don Livo. Ponte a hacer algo, compadre. No hace nada. Pinta postres, haz algo. ¡Egálo! ¡Egálo! Pensé que era el Edecaño. Pinta postres, haz algo. Manda saludos. Pues ganan bien los Edecanes de la cadena. ¡Egálo! ¡Ah, perrello! ¡Se ha llegado el momento! ¡Ah, era un remix! ¡Egú, estaba increíble! Ya empecé a sentir pataditas en el hígado. Oye, eso no es un 925, parece que me tocó un tequila. ¡Ay, Dios mío! Oye, pero entonces de ahí viene, obviamente, tu afición por escuchar a Chalino. Sí, sí, sí. El señor Chalino Sánchez, te digo, de las voces que me han inspirado. Y pues la verdad se me dio la tonadita, ¿vale? Fumando moting muchos por ahí decían, no, es el Chalino avionado. Y que el señor Chalino resucitó ahí, pero ahorita ya se ha empezado a tirar carrera. Pero sí, sí, sí. O sea, sin querer, creo que por el subconsciente guarda el estilo y pues le das más o menos la voz. Yo creo que mi papá nos cantaba así en la cuna, ¿no? Sí, sí. ¡Les cantaré! ¡A la rorrona! ¡Diño! ¡Guarda! 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 Y en vez de leche le se va a cag... ¡Ya sé, carna! Oye, ¿y dónde se van a andar presentando próximamente? Bueno, yo creo que en abril ya estamos iniciando otra vez que era en Estados Unidos. Marzo, ¿verdad? Más o menos. No tenemos la agenda. Creo que el 30 empieza para adelante. O sea, casi. Ya estamos a 20 y tantos de febrero. A 20 y tantos de enero, tú. A 30 y tantos de enero está durando mucho. Exacto, que se sintió un montón. Oigan, ¿y para acá, para el centro de la República? Como que decías, hace falta, ¿eh? Grupos como ustedes por acá. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues yo no sé qué digan allá, dirección. Yo creo que vamos a terminar algunas fechas que tenemos en Estados Unidos y probablemente empezamos aquí en México. Pero bueno. Sí, lo que pasa es que está agendando con el detalle del frío. Allá estaba, cabrón. Entonces, algunas fechas como que se fueron corriendo, moviendo y entonces se acaba ya y luego vienen para México otra vez. Pues ojalá que vengan muy pronto para acá y tengamos la oportunidad de ir a un concierto de ustedes en vivo. Porque yo, por lo que se vio hoy, con cinco minutos ya te horneas en un concierto de los luchos. Se dio placer, se dio placer. Ya no importa que sea temprano. Y además tener la oportunidad, pues bueno, de escucharlos, de sentir. ¿Haces este show? Deberías hacer tu show de imitaciones ahí, como que en el tocle es ahí. En el otro día, en el otro día. Ya sé. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Quién? 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 Muy temprano, dámela a ver. Sí, dale a la caguá. La caguá. Es que como están altas, se apena el cuerpo. De hecho, literal, apenas estamos, estamos dormidos en la caguá. En el signo Libra. Oye, 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 ni dirección sabían allá, que se las sabían todas. Oye, otra, otra. Ni Adrián sabía, ni Gabi sabía. Usted está así de, a ver, déjame, ¿cuál traigo aquí? Ay, aquí traigo otra. Y aquí traemos otra. Con esa voz, ¿qué otro puede imitar con esa voz? Lo que pasa es que hace como 15 años, trabajábamos localmente. en nuestro estado, y pues eran de todas las rolas, y este era el que lo pasaban al frente. Oye, ¿y tú no imitas a nadie? Sí, a mi papá cuando está enojado. ¿A quién? Se hace que sí. Y mi compadre de tu... A ver, échate. Échese una viejo, una Ramón. Échale, échale. Una de Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel. ¿Qué es eso? No, 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 ya se vuelve. Échate la de Joan Sebastián. Joan Sebastián. Vámonos, dice. Me gustan tus ojos. Me gusta amanecer. Debe, fa, de otra. ¿Cuál fa? Fa, te le de fa. Soy michoacano hasta el tope. No manches. Oye, nomás nos hemos picado, Surias. Ándate. No manches. Este es muy bonito. Para la próxima party me los voy a llevar a la fiesta. Por favor. Es una oportunidad de platicar con ustedes y de ver los talentosos que son y los talentos ocultos. Los Lara. Sí, busquen Los Lara. En redes sociales. A toda la gente. Exactamente. Les decimos que busquen a Los Lara. Que bajen su música, que la descarguen, que los apoyen también en el canal de YouTube. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros y que vengan muchas cosas buenas. Con besito, con humo. Gracias, Citi. Muchísimas gracias a toda la familia. A toda la familia de La Mejor por recibirnos otra vez aquí en cabina. Y sí, les recomendamos nuestras redes sociales por ahí, Los Lara, Los Lara Oficial y todos los lanzamientos en el canal oficial de Cerca Music. Así es, gracias a Los Lara que estuvieron con nosotros el día de hoy en el show de La Mejor. Nos encanta. Los dos un besito, ¿no? Presente su rola. Los dejamos con la nueva rolita de Los Lara. Se llama Besito con Humo. Pero no voy a meter todas las dos. Aquí no va. Hasta Oaxaca de Juárez. Saludos. Es el show de La Mejor.